Son 400 efectivos de la Guardia Nacional que se integrarán a los operativos en Celaya, donde de acuerdo a la operatividad podrían acompañar a los policías en patrullas municipales. Bueno, estaremos realizando acciones tanto operativas como preventivas, obviamente no se pueden difundir, pero se estarán realizando a partir de la fecha, operaciones en conjunto.